Tento estar por acá, fue una muy buena experiencia y les agradezco a todo el mundo que está apoyándome desde acá, muchas gracias. Fue mucho glamour, mucha expectativa también porque todo el mundo nos decían buenas cosas de la película, pero al final pues terminó ganando un tema que a Norteamérica le toca mucho, que es el tema de los veteranos de guerra y pues nada, felicidades a ellos y gracias por haberme permitido vivir esta experiencia.